Realizar este proceso bastante largo, difícil. El Programa Nacional de Alfabetización sigue siendo impulsado en los diferentes puntos del país. Carasucia, en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, es uno de los lugares donde también se continúa implementando este programa que tiene como principal objetivo erradicar el analfabetismo en El Salvador. Este evento que estamos realizando es el lanzamiento municipal del Programa Nacional de Alfabetización para darle a conocer a los habitantes de que estamos dando el banderillazo de salida a los círculos de alfabetización instalados en diversos entornos del municipio. Al programa en esta zona del país se han sumado muchos jóvenes a los cuales se sienten motivados ya que es muy importante que todos sepamos leer y escribir. La alfabetización es importante porque además de ser un derecho de las personas el saber, una sociedad solo puede desarrollarse si todos los ciudadanos saben leer, ¿por qué? Porque necesitamos personas que aprendan, que personas que se incorporen, que se expresen, que tengan la habilidad de entender lo que les rodea. Por eso es necesario liberarnos del analfabetismo. Este es un programa en el cual se cuenta con suficiente material para poder enseñar y a la vez hacer más fácil y extender el conocimiento de las personas con respecto a la escritura y la lectura. Acá ya está una buena cantidad de círculos funcionando, ya se les dio todos los materiales y tenemos en bodega mucho material como para darle asistencia a 6.000 habitantes del departamento de Huachapán. Nuestro municipio San Francisco Menéndez es el municipio más importante después de Huachapán de la cabecera departamental en el departamento y no es posible que todavía tengamos alrededor de 8.532 personas que no pueden leer y escribir. Así que es el compromiso y el llamado para que todos nos unamos en un solo esfuerzo, sin distinciones políticas, sin distinciones económicas, con el único objetivo de que antes de que termine el 2016 podamos declarar a San Francisco Menéndez como un municipio libre del analfabetismo. A este evento asistieron los alumnos del Instituto Nacional Cantón Carasucia, así como el Colegio IDEM y todos con el mismo objetivo de erradicar el analfabetismo en este municipio de Huachapán. Para Carasucia Noticias, Hamilton Bárcenas.